Me llamo Mayra Domínguez, estoy por ingresar a Educación Inicial y bueno, espero que me vaya bien. Nos decías que no sos de acá. No, soy de Villa del Carmen, San Luis. Vengo, son 100 kilómetros. ¿Y cómo fue la elección de la carrera? ¿Por qué elegiste Río Cuarto? Elegí porque está mi hermano estudiando acá y porque me queda más cerca y me gusta relacionarme mucho con los chicos. ¿Qué te pareció la obra de teatro, este acto de ingreso, de bienvenida? Estuvo muy lindo. Realmente la obra de teatro estuvo linda y es lindo que nos aconsejen así ya que venimos tan desorientados acá por primera vez. Justamente, ¿qué fue lo que más te gustó de la obra? Y los chicos me gustaba cómo se expresaban. Es la verdad que el primer día te perdés, que estás así desorientado y te parece todo muy grande a la par de, ponele, yo soy de un pueblo, pero mi escuela es así a la par de esto, entonces ando muy perdida. ¿Y has podido recorrer la universidad? ¿Qué te parece? Vine a la Jupa el año pasado y la ya acogí y ahora también ando con mi hermano y también ya he acogido bastante. Soy Ángel García y hoy estoy en la licenciatura en el enfermería. ¿Sos de acá de Río Cuarto? Sí, soy de acá, de Río Cuarto, vivo en el barrio Vimaco. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé, me gustó porque soy así, me gusta todo el resuelto con la salud y esas cosas y bueno, quería ayudar con eso, no sé. ¿Y qué te pareció este acto de bienvenida, la obra de teatro? Me pareció muy interesante, la verdad es informativo, está bueno y la verdad está bastante completo, sinceramente. ¿Has podido recorrer la universidad? ¿Qué te parece? Sí, la he recorrido, fui a la biblioteca, ya fui a varios lugares, al comer también, fui al pabellón y no, después, bueno, ningún lado más. ¿Y cómo esperás que sea esta nueva etapa? ¿De estudio, acá en la universidad? Sí, creo que va a ser bastante complicado, no sé, me tengo que exigir más, la verdad y creo que, no sé, que va a ser más exigir el estudio. Estefanía González, voy a estudiar Psicopedagogía. ¿Cómo fue la elección de la carrera? Y fue muy difícil porque estaba entre otras materias, pero con la orientación que se va a dar más o menos, pude elegir. ¿Vos sos de acá de Río Cuarto? Sí, sí, soy de acá. ¿Y lo que pudiste ver en el acto de ingreso, la obra de teatro, qué te pareció? No, me pareció muy buena, sí, me sentí muy identificada con eso que te perdés al principio, pero sí, todo muy bueno. ¿Y qué expectativas tenés de esta nueva etapa, de comenzar a estudiar en la universidad? No, pienso que me voy a ir bien, que me voy a poder soltar un poco más.